Habíamos informado muy temprano que lamentablemente 314 personas fallecieron producto de la COVID-19, pero ¿cuál es el otro panorama? Más allá de ir a los hospitales de emergencias. Bueno, estamos en una de las plantas de oxígeno medicinal que se brinda de manera gratuita aquí en el distrito de Villa El Salvador y sin duda la larga fila muestra que estamos en el peor momento de la segunda ola producto de esta pandemia. Ya nos han informado que van a en breve empezar a atender por lo que se procede primero con la desinfección de cada uno de los balones. Hay que tener en cuenta que aquí la entrega, el abastecimiento de este elemento esencial es totalmente gratuito. Hay una serie de requisitos que lo vamos a indicar más adelante, pero lo que se realiza aquí primero es abastecer 200 balones por día. Aquí tenemos la fila de los primeros 50 personas que hoy van a poder lograr ingresar sus balones para poder mañana recoger el oxígeno medicinal y trasladarlo ya sea a casa o a un hospital. Estamos viendo también asimismo la presencia de la policía y de serenazgo, los trabajadores también. ¿Qué es lo que están haciendo aquí estas personas? Primero, llenando un formulario en el cual también van a tener que ajuntar la copia del DNI del paciente, la copia del DNI del familiar quien viene a recoger el oxígeno medicinal y por supuesto lo fundamental, que es la receta médica. Una vez que se presentan estos documentos enseñando además lo que es el documento original, se comprueba de que no son revendedores, sino un paciente que realmente requiere, evidentemente, recetado y se procede con el ingreso de los balones. Habíamos informado que producto de la necesidad de las personas, el conseguir el oxígeno medicinal, lamentablemente salieron a la luz muchas mafias de revendedores. Por esa razón se han enrejado las inmediaciones de lo que es la avenida Pedro Huilca con la calle 3. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a nuestra mano izquierda, Henry nos va a mostrar que se han enrejado todas las inmediaciones de este punto porque antes, nosotros ya hemos estado por supuesto aquí reportando, y había una gran fila de vehículos que se quedaban estacionados, hacían pasar por pacientes y de esta manera siempre mantenían ahí un espacio de la fila para revender estos espacios y además de ello también ofertar un oxígeno que aquí se entrega de manera gratuita gracias al señor Martín Alberca. Sin embargo, ellos los ofrecían a exorbitantes costos. Vamos a intentar acercarnos de repente a uno de los primeros que están en la fila, por supuesto, respetando el distanciamiento social. Señora, estamos en vivo para TV Perú Noticias. Coméntenos el oxígeno medicinal para qué familiares. Bueno, buenos días, señorita. Sí, yo estoy acá haciendo cola para mi hermano. Cuéntenos, hermano, ¿en dónde se está recuperando? ¿En un hospital? ¿En casa? No, todo el tratamiento lo hemos estado haciendo en casa y con un médico particular de una clínica. ¿Cuántos balones de oxígeno en este caso su hermano requiere para poder tratarse? Gracias a Dios ya se está recuperando, pero al inicio sí hemos estado casi con dos balones y, bueno, el doctor ha dicho que todavía podemos mantenerlo para su recuperación. Bueno, y por fortuna tenemos cada vez más empresarios que se suman a este gesto solidario y que brindan de manera gratuita lo que es el oxígeno medicinal, teniendo en cuenta que muchas familias llegan a gastar hasta 4 mil solos. Sí, lamentablemente, como usted decía en un momento, de que hay muchas mafias y que en el momento a veces la desesperación por conseguir un balón de oxígeno lleno nos ofrecen a precios muy elevados, cuando de verdad no debería pasar eso, pero eso es la consecuencia. Muy amable, señora. Bueno, ahí teníamos precisamente el caso de esta señora que viene a formar parte de esta larga fila y conseguir el oxígeno medicinal. Vamos a continuar en el punto y a partir de las 7 y media de la mañana se empezará con la atención.